Música Sean bienvenidos a la clase de matemáticas de primer grado. Hoy continuaremos viendo la unidad 13, números hasta 99, y la lección 2, orden de los números. Soy profesora del Centro de Educación Básica Dionisio Herrera, en San Pedro Sola Cortés. Mi nombre es Karina Castillo. Esta clase tiene por nombre, mayor que y menor que. El objetivo que debemos alcanzar es, conocer los símbolos mayor y menor, que expresan la relación mayor que y menor que respectivamente, y expresar estas relaciones utilizando los símbolos. En otras palabras, seremos capaces de utilizar estos símbolos cuando sea necesario, y les será de mucha ayuda las claves que les daremos. Los materiales que vamos a utilizar son, azulejos. Justo estos ya los habíamos utilizado en clases anteriores. Sabiendo esto, vamos a comenzar. En la clase anterior, realizamos actividades en las cuales poníamos en práctica el orden de los números. En este caso, había que escribir en los cuadros, en blanco, los números que hacían falta. Y es que nos fue de mucha ayuda la recta numérica. Gracias a ella, podíamos completar cada espacio en blanco. El día de hoy, seguiremos utilizando, como dije en un principio, los azulejos. Espero los tengan listos. Como primera actividad tenemos, observo y contesto. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues a estos dos niños. Y vamos a contestar, tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántos confites tiene la niña? Pues contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez confites. La pregunta número dos es, ¿cuántos confites tiene el niño? Pues tenemos que contar. ¿Cuántos confites tiene el niño? dos, tres, cuatro, cinco. Cinco confites. Y nuestra última pregunta es, ¿quién tiene más confites? Pues para esto hay que ser muy observadores. ¿Quién creen ustedes que tenga más confites? Muy bien, ya habíamos mencionado cuánto tenía cada uno, por lo que la niña tiene más confites que el niño, porque diez es mayor que cinco. Y podemos confirmarlo, al utilizar los azulejos. utilizamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué representa los confites que tiene la niña? luego, utilizamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que representan, los confites que tiene el niño. Entonces, solo observando esta cantidad de azulejos, nos damos cuenta, que la niña tiene más azulejos, por lo que esa cantidad será mayor que la cantidad que tiene el niño. Esto lo podemos escribir con símbolos, pero para que los recuerdes, tendrás que colocar tus manos de esta forma. Seguramente ya notaron que parece que formamos una hoja. Pero, al separar nuestras manos, así, ya podemos ver, símbolo mayor y menor. La mano derecha significa, mayor que, y la mano izquierda significa, menor que, ahora que ya sabemos esto, podemos escribir el resultado de la siguiente forma. Como la niña tenía, diez confites, y el niño cinco, diez es mayor que cinco. Pero también, se pudo escribir, cinco es menor que diez, ya que, el niño, en verdad tenía, menos confites que la niña. Si no se les hace fácil, recordar, lo de la mano derecha y la izquierda, les daré otra clave. Este símbolo siempre abre la boca hacia el número mayor. Si ya pudieron observar, cada uno de los símbolos parece la boca del pez, y justamente la boca abre hacia el número mayor, representado por un círculo más grande que el otro. Imaginemos que el círculo es un número mayor. Este número, es mayor, que este. O también podemos decir que este número, es menor, que este. La boca del pez, siempre va a abrir, hacia el número mayor. Pasemos a resolver un ejercicio, para probar, esto que hemos aprendido. Comparo, respondamos, esta pregunta. ¿Cuál es mayor, 38 o 52? Pues para responder, representemos cada número, con azulejos. El 38, fue representado, por tres barritas, que significan el 30, y está, en la casilla de las decenas. En la casilla de las unidades, tenemos, ocho unidades. Y es así, ¿qué podemos observar el 38? El 52, fue representado, por cinco barritas, que significa, el 50, en la casilla de las decenas. Y en la casilla de las unidades, solo hay dos unidades. Y es así, ¿qué es el 52? Pueden observar, la casilla de las decenas, en ambos números, y decirme, ¿cuál de los dos, tiene más barritas? Muy bien, el 52, en la casilla de las decenas, tiene más barritas. Entonces, podemos escribir, esto, con símbolos. el 52, es mayor, que 38. Observen bien, que la boca del pez imaginario, abre, hacia el número, mayor. Nos queda claro, que 52, tiene cinco decenas, y 38, tiene solo tres decenas. Otra forma de escribir, utilizando el otro símbolo, es, 38, es menor que 52. Si se fijan, solo ubicamos, el número menor primero, y después el número mayor, y el símbolo, abre, hacia el número mayor, que es el 52. Kike está muy feliz, porque ahora, pueden diferenciar, entre mayor que, y menor que, y también, utilizar el símbolo, de manera correcta, gracias a las claves, que hemos dado. No nos queda más que decir, que nos veremos, en una próxima clase. Muchas gracias, por su atención. Gracias.